Hola que tal Alejandro, gracias por tu compra aquí está el celular que hiciste favor de adquirir es un BlackBerry 9630 a este celular ya le puse un chip de prueba Telcel y le puse su pila si puedes ver aquí, dice que ya tiene señal aunque aquí dice requiere activación, no le hagas caso a eso aquí se puede ver que ya tiene señal y aquí ya tiene pila el celular te voy a enseñar como luce realmente está en muy buenas condiciones en muy 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 buenas condiciones dentro de la caja lo que vas a encontrar va a ser la pila que ya tiene puesta sus manos libres, su cargador y su cable USB fuera de la caja lo que te voy a estar enviando es un par de regalitos te voy a enviar esto y te voy a enviar también esto ok como ya tiene señal le vamos a hacer una llamada a ese chip que es Telcel y ver que funcione correctamente entonces voy a hacer la llamada ok, ya entró la llamada perfectamente voy a contestar y voy a poner altavoz contesto pongo altavoz bueno 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 ok voy a colgar como puedes ver funciona correctamente si no tiene problemas vamos a checar que el trackball funcione bien entonces ahí está funcionando perfectamente no le veo ningún problema sale aquí en este botón se puede apagar ahí está se está apagando y ya nada más para abrirlo este botoncito que tiene aquí se le levanta y se levanta la tapa así ya solita así se abre así lo usé por dentro y así lo usé la tapa ok esa sería toda la prueba agradezco tu compra te mando saludos gracias